La llevo en mi pecho porque prometiste al que la aportara una gran bendición Tu santa medalla me acompaña siempre, a ti buena madre me entregó Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tu derramas, milagrosa Y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tu derramas, milagrosa Y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa El pueblo confiado a ti clamó Tu gracia divina y tu bendición Las dos estrellas, los dos corazones, la cruz y la heme, son la redención Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tu derramas, milagrosa Y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tu derramas, milagrosa Y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti Amén